Muy contenta por cómo han respondido los chiquitos que han venido acá en esta primera etapa y sobre todo muy agradecida a esta fundación que tuvo este gesto de arrimarse al municipio, ofrecer sus servicios, a que hagamos un convenio para que todos los chicos puedan tener acceso a una terapia que de otra manera es muy costosa. Por parte de los padres el agradecimiento y por parte de los chicos porque hemos ayudado a mejorar su calidad de vida. Positivo en calidad de vida, positivo en calidad de vida para la familia porque así como mi hijo avanzó, nosotros como familia nos unimos más y tenemos mucha más fuerza para seguir luchando porque esta gestión, lo que hizo con la equinoterapia hacia los niños con discapacidades y condiciones diferentes, es increíble. Realmente increíble, Francisco mejoró muchísimo porque su condición si bien es física, le falta equilibrio, no se podía expresar y cuando comenzó esto, sin exagerar a la tercera sesión de terapia, Francisco ya quería muchos animales, estaba mucho más emocionado, con muchas ganas de querer llevar los días de vivir porque es difícil ver que otros niños corren y no pueden hacer lo mismo. Y con él y con esto sinceramente quería venir a los caballos, quería saltar y quería correr, quería hacer muchas cosas. Obviamente con ayuda y con ayuda de los chicos, con el equipo, porque Fundación Estribando tiene un gran equipo, sinceramente, tanto de apoyo a la familia como apoyo al paciente. Y a mí me sirvió muchísimo porque realmente Valentín tiene 12 años, es una nena con síndrome de Down y hizo un cambio totalmente en todo sentido. Me siento muy feliz por haberlo conocido a don Rafael y que él preste estos servicios a las personas que realmente necesitan y bueno, estoy muy agradecida tanto a la municipalidad como a él. Me siento feliz tanto por mí, por mi hijo, porque realmente son cambios que uno, no sé, espera que... Digo, bueno, lo hará, no lo hará y es increíble, increíble los cambios que se ven. Estoy muy feliz, estoy muy feliz, no hablabas bien, no formabas palabras y era más... No sé si es también por lo que está creciendo, ahora ya habla clarito, se le entiende, te explica bien las cosas. Es totalmente un cambio que es increíble, increíble ver cómo él, cómo le puedo explicar, cuando lo tiene que despedir al caballo, la manera como lo despide, es un cambio total en todo sentido, de vida, todo para él ser más independiente, autónomo. ¡Gracias!